¿Cómo estás, Flavia? Sí, sí, ¿cómo estás, Flavia? Sí, 50 años ya trabajando, como vos decís, después de tantos años. Bueno, acá seguimos con nuevas gestiones. Acá estamos con Susana también, trabajando. Bueno, con nuevos, como siempre, desafíos. Este mes de agosto estamos con una campaña de PAP, donde estamos conjuntamente trabajando con nuestras ginecólogas, las que tenemos trabajando durante todo el año. Estamos una semana cada una. Va a ser PAP a un precio módico, lo hemos puesto por este mes, cosa de que la gente pueda aprovechar para hacerse sus estudios. Bueno, se incorporan también servicios a medida que la gente va demandando. Desde hace un tiempo ya vienen trabajando con los servicios que tienen que ver también con complementar con la alimentación, nutricionistas que van haciendo también asesoramientos. ¿La atención es para Río Tercero exclusivamente o para otros lugares? No, no, es para la zona también. Viene gente de la zona, de toda la zona. Como Santa Rosa, viene Corralito, Tancacha, Los Cóndores, Alma Fuerte, viene gente de la zona también. Hacerse los estudios, a veces con la dermatóloga, que es la que más demanda tenemos, es con la dermatóloga. No hay dermatólogas en la zona y acá no sé cuántas hay. Tenemos la Juli nomás nosotros y atiende la clínica también. No sé si hay alguna en el hospital. Pero es lo que más demanda tenemos, es dermatología. Bueno, este lugar físicamente tiene una adecuación necesaria, tiene consultorios, también hay aparatología, que en su momento costó conseguir, había campañas, bueno, para poder realizar ciertos estudios, para que la gente no tenga que ir solamente a las clínicas o al hospital. De hecho, si algún profesional necesita derivar, sí lo hace. Sí, sí, tenemos el servicio de ecografías, que es donde derivan mucho también. Tenemos los ecografistas que vienen aquí cada 15 días. Tenemos la endocrinóloga, también, que viene también cada 15 días, donde también se están solicitando bastante los turnos. Debe ser un poquito, porque consiguen turnos un poquito más rápido. Y bueno, sí, también tenemos psicólogas. Bueno, hay varios profesionales trabajando en los distintos consultorios. Y cuatro ginecólogas en este momento. Bueno, ha ido mutando también esto de responder a las necesidades de la gente, en cuanto a que en su primer momento, Bolsec solamente y exclusivamente se lo asociaba a la prevención del cáncer. Pero es así que los profesionales también van tomando conocimiento de la asistencia de otras patologías. Sí, sí, tal cual. Como en dermatología, como decía el doctor Heredia, el neurólogo también. La psicóloga, como decía Silvina. Sí, hay otros médicos también que se han sumado. Y siempre estamos en la búsqueda de alguno más que quiera venir. Puede venir también a sumarse acá a Bolsec para atender a la gente. Bueno, es reconocido también porque hay épocas muy claves en el año en el que la institución tiene cierto renombre. No hay campañas como la campaña del lunar, la campaña para la donación del cabello. Octubre está marcado fundamentalmente por la prevención del cáncer de mama. Noviembre con la prevención también para los hombres de próstata. Bueno, más allá de esas fechas que son puntuales, todo el año hay servicio. Sí, justamente, como vos decías, a nosotros el mes que nos marca mucho es octubre, con el que se inició Bolsec, con el tema de prevención de cáncer de mama, cáncer de útero. Pero, bueno, justamente esta campaña que la estamos llevando en agosto, dijimos por qué siempre octubre y, bueno, y no llenar de actividades solamente ese mes, por eso la dispusimos de hacer este mes de agosto. Pero siempre estamos trabajando continuamente. Si no es una campaña del lunar, es esta de PAP, la de próstata en noviembre. Bueno, y las actividades que se siguen, la recolección de cabello, la recolección de tapitas, todas cosas que suman acá a la institución. La gente se puede hacer socia de Bolsec, puede venir personas que no son socios. ¿Cómo es el funcionamiento concretamente? Sí, pueden hacerse socias y puede venir cualquier persona, por supuesto que se cobra. No siempre pagan la consulta o los estudios. Tratamos de que sea un poquito menos que en otros lados, pero, bueno, gratis no se puede. Gratis, sinceramente, no se puede porque los costos, todo lo descartable y todo, no se puede hacer gratis, pero siempre tenemos buenos precios. Pero pueden venir cualquier y sí se pueden hacer socios. Tenemos un cobrador que cobra domicilio. La cuota es de 1.500 pesos es la cuota. Y lo pueden venir a pagar acá también si quieren hacerse socios o va el cobrador a la casa y les cobran. ¿Y los horarios de atención, Silvia? ¿Uno puede venir tanto por la mañana como por la tarde? No, los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 12, que está Marisa para atenderlos. Y, bueno, y por la tarde tenemos martes y miércoles durante el horario que están atendiendo las doctoras. Los martes que está la ginecóloga y los miércoles que está la doctora Petrucci. Es un horario más rotativo ahí, pero por lo general es por la mañana. Estamos acá en España y las Heras, para el que no sabe, el teléfono, el fijo es 412-508. Y el celular, 3571-57-9556. Una aclaración chiquita porque justamente esta mañana me lo preguntaban. Si quieren hacer los estudios de PAP y Colpo, no necesitan el pedido médico. Con que llamen o vengan a solicitar el turno directamente para ese estudio, no necesitan un pedido médico previo. No ir a algún otro lado o venir acá a la ginecóloga que les haga el pedido. Directamente pueden venir a realizar ese estudio. Claro, son estudios de rutina que anualmente se deberían hacer. Por lo tanto, ya hay una continuidad de un tratamiento ya existente. Exactamente, exactamente. Pero bueno, por ahí nos dicen, y me demoré porque tuve que ir a hacer el pedido. No, no lo necesitan. Acá pueden venir directamente. Excelente la aclaración. Bueno, y las redes sociales que hoy están a la orden del día. Exactamente. También pueden solicitar o escribir que Marisa acá les responde también por las redes sociales. Así que también lo pueden hacer por ahí, Bolsec Río 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!